Así está, Cataluña arde la protesta vinculada al proceso independentista en estos últimos dos años. Son los sindicatos que han provocado los paros y que están protestando de esta manera en la quinta jornada. Es realmente complejo lo que está pasando y ya ahora el fuego está asignando esta protesta que ha tenido momentos muy tensos y muy violentos. La tensión lamentablemente a esta hora no deja de aumentar. Hay varios contenedores, como estamos viendo, que han sido quemados y hay varios fuegos que están encendidos en distintos sectores de las plazas. Las barricadas y las cargas policiales también aumentan. Los mozos además aseguran que los manifestantes están lanzando bolas de acero y de piedra. Incluso hay un agente herido, gravemente herido en uno de sus brazos debido al impacto. La situación realmente es complicada, reiteramos. La Guardia Urbana de Barcelona está hablando de más de medio millón de personas en las calles presentes en esta manifestación que se concentra en el centro de la ciudad. La policía intenta contener por momentos los enfrentamientos, son violentos y el fuego ahora signa esta protesta.